Bajo lluvia, bajo sol Voy para encima, se moja porque se moja Con el número 36, capricho de la excelencia Con el número 38, serenata de sonero Con el número 42, la melodía del sonero Y con el número 37, victoriosa de don Carlos Cuatro, cuatro participantes ¡Eso llegó! ¡Échala, pitillo! ¡Échala! 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 ¡Dale, yegua! ¡Dale, Cedi! ¡Échala, pitillo! 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 No lo dije, se lo dije. Cambio de dirección, por favor. Cochi, échala, ponla más brava, échala. Métale. La tabla, el número 37, en ambas direcciones, por favor. Métale. 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 ¡Suscríbete al canal! Con la lengua, cuando pasaba yo la lengua no venía Y un ruso la corriente jamás yo no me salía Y un ruso la corriente jamás yo no me salía Y un ruso la corriente jamás yo siento rabia y pesejo Al detrido la cosa, con el patrón Que no me salvo sin ir a mi si no lo quiero Y un ruso la corriente jamás yo no me salió Y un ruso la corriente jamás yo no me salió Y un ruso la corriente jamás yo no me salió Y un ruso la corriente jamás yo no me salió Y un ruso la corriente jamás yo no me salió Mira después tenemos una pregunta que nos sufre ¿Ah? ¿Cómo está grabando? ¿Y 30 te? y espero que estén bien. es mejor mojarse que salir a las 4 de la mañana verdad que se moje próxima competencia amazonas tenemos la decisión de los señores jueces para este evento de campeonato de yeguas en bellas formas y le explica el doctor vicky patrana el gran campeonato de yeguas de bellas formas tenemos 4 hermosos y el clare vamos a dar un fuerte aplauso estos 4 hermosos es un gran característico de la raza nuestra ustedes pueden ver que es monstruo de animales vamos analizándolas cuidadosamente como explico ahorita mi compañero mirándole las proporciones mirándole la cabeza y el cuello, el tronco, las ancas y lo amplio y entonces la vemos en movimiento después de haber hecho este análisis con las 4 yeguas llegamos a una decisión unánime en un tren que es el que voy a explicarla vamos a poner movimiento de yeguas con el número 42 ha llevado algunas ventajas quizás en el arca, si ustedes pueden ver las ventajas de la arca es un poquito tumbada para con las otras aunque nunca no sea una yegua preciosa como una yegua muy bonita pero estamos comparándola ahora con la que ya esta convirtiendo la razón que ella coge la cinta en cuarto lugar no pone muy bien la yegua del tercer lugar la yegua también hermosa quizás mejor proporcionada que la otra yegua pero estamos jugando de bella forma por tal razón le damos la cinta en tercer lugar definitivamente mi compañero y yo entendemos que estas dos yeguas superan a las otras dos yeguas que se van por debajo son dos yeguas hermosísimas las analizamos cuidadosamente el movimiento vimos cabezas vimos proporción de orejas hacia cada cabeza vimos en la frente en la relación